Muy buenas líderes y co-líderes, ¿cómo están Che? El concepto que hoy quería compartir con ustedes, para animarlos esta semana y también para lo que se viene este domingo a la mañana, es uno que se llama auto-evaluación. Jim Collins, el autor de un libro de liderazgo muy conocido llamado Good to Great, o de bueno a mejor, o de bueno a excelente en español, escribe lo que separa, las cualidades que separan a las compañías buenas de las compañías excelentes. Y una que se centra se llama honestidad brutal, es decir, las compañías cuyos líderes tienen esta cualidad, la honestidad brutal son las que consiguen pasar de ser simplemente buenas a ser excelente ¿A qué se refiere la honestidad brutal? Básicamente es la capacidad de un líder a estar continuamente auto-evaluándose y evaluando su propio trabajo. Y no tiene miedo de confrontar las cosas que no están bien en su propia vida, no tiene miedo de continuamente hacerle frente a lo que no está trayendo los resultados que él o ella esperaba. Y en vez de correr de sus errores, en vez de tener esa actitud defensiva de no, yo estoy haciendo las cosas bien, yo no creo que esté haciendo nada mal. Al contrario, los líderes realmente eficientes, los líderes excelentes son los que corren hacia esas cosas que quizás no son del todo productivas o no están saliendo bien para corregirlas. Todos ustedes estaban pensando, fueron escogidos por Dios, nosotros fuimos escogidos por Dios para una misión general que es la de llevar el evangelio de Cristo a las naciones, pero particular aquí en nuestra iglesia de curso de español y específicamente en los grupos de conexión en la visión 412. Todos ustedes tenemos diferentes, y nosotros tenemos diferentes dones, tenemos diferentes talentos y personalidades y cada uno lo está utilizando conforme a la fuerza y el tiempo y el corazón que Dios le dio a cada uno, ¿no? Y el Señor por eso está bendiciendo, pero lo que va a hacer que algunos resalten, todos están haciendo un excelente trabajo, un muy buen trabajo, pero lo que va a hacer que algunos resalten de su trabajo y diligencia en el Señor, no tiene que ver con el carisma, no tiene que ver con tu personalidad, ni siquiera escucha, tiene que ver con el don o los dones que tengas. Es la capacidad de que vos estés continuamente auto evaluándote. Es no temer enfrentar tus errores, es no temer responsabilizarte cuando algo no está dando el resultado que vos estabas esperando o tu colir estaban esperando. Y luego de esa auto evaluación honesta, continua, no una vez cada tres meses, sino continua, cada vez después de que el grupo se va de tu casa, siendo bueno, ¿cuánta gente está viniendo? O quizá no es cuánta, pero la pregunta es cómo es el ambiente que se está creando. La gente está hablando, se está conectando, la gente se siente pastoreada, siente con ganas invitar a otros o no, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cada vez que nosotros nos evaluamos y encontramos esas cosas, corremos hacia lo que hay que ajustar, no huimos de eso, no lo tomamos personal, no tenemos una actitud defensiva y luego empezamos a cambiar lo que es necesario cambiar para obtener un mejor resultado. Por cierto, ese es un principio. Si a vos te gustan los resultados que ahora están teniendo, no tenés que cambiar absolutamente nada. Pero si vos querés un resultado diferente, sea lo que sea en tu vida, no solamente en la visión 4.12, pregúntate qué tiene que cambiar. No sigas haciendo lo mismo esperando el mismo resultado. Proverbios 28.13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios favorece a aquellos que en vez de encubrir sus errores o sus pecados, tienen la capacidad de auto evaluarse, confesar, darse cuenta, decir lo mismo que Dios dice de ellos y administrar y ejecutar los cambios necesarios. Auto evaluación. Dios los bendiga.